Vamos a hablar con Iván Velázquez, que desde el año 2000 se desempeña como magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y desde el año 2006 coordina la Comisión de Apoyo Investigativo de la Corte Suprema, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo. Buenos días, doctor Velázquez. Buenos días. Bien, para comenzar, y dado que usted ha trabajado mucho el tema de paramilitarismo, a mí me gustaría que desde un punto de vista más doctrinal y de tipos penales nos explicara cómo es el fenómeno del paramilitarismo, cómo se ha organizado y cómo se da la cooptación de las administraciones municipales, de lo que yo llamaría la contrarreforma agraria, etc. Pero desde ese enfoque, el enfoque más, digamos, desde su profesión, de lo que usted ha podido investigar y ver en estos años. Sí, de todas maneras, el tema es tan extenso y sería tan larga la historia del paramilitarismo que resultaría muy complicado precisamente para tratarlo en la entrevista. podría, porque tiene inicios hacia los años 80, más bien desde donde se ha empezado a documentar en las investigaciones de la Corte Suprema, que es aproximadamente hacia los años 97, 98. Estas organizaciones, después de haber ocupado territorialmente vastas regiones del país, empezaron a apoderarse de las administraciones municipales y con el propósito de usufructuar el dinero público en la contratación de obras públicas, en la salud. Y empezaron desde la base. Colombia tiene una organización por municipios, departamentos y a nivel nacional. En los municipios empezaron estas organizaciones paramilitares a apoderarse de esas administraciones, los consejos, las alcaldías, y siguieron hacia las administraciones departamentales con gobernaciones y asambleas. Y eso fue más o menos desde el año 97, por lo menos más generalizado, y específicamente que hemos documentado en regiones como el departamento de Sucre. Luego, hacia, entonces, en elecciones que hubo en el año 97, ya en muchos municipios los consejos y las alcaldías fueron tomadas por las organizaciones paramilitares. Luego, en las elecciones del 2000 hubo una mayor consolidación, también elecciones territoriales, para denominar así las que tienen que ver con las autoridades más locales. En el año 2000 también se produjo esa situación ya más ampliado, pero un propósito definitivamente nacional de cooptar el Estado, de apropiarse de las administraciones en todas las esferas, yo creo que viene a plantearse para las elecciones del 2002. Y hubo un evento muy conocido acá en las investigaciones, lo que se denominó el Pacto de Ralito, que fue una reunión que hicieron los varios, cuatro o cinco comandantes paramilitares a mediados en julio del año 2001. Y en esa reunión convocaron especialmente del sector de la costa atlántica, congresistas, alcaldes, concejales, ganaderos, industriales. Y el propósito, de acuerdo con el documento que finalmente expidieron internamente, porque fue conocido públicamente solo a raíz de las investigaciones, ya como en el año 2006, pero el documento que suscribieron en esa oportunidad, tenía por propósito, según lo que afirmaban en el documento, la refundación de la patria. Era refundar la patria del paramilitarismo. Hacia finales de ese año, 2001, hubo una muy importante reunión en una finca que se denominaba La 21, en el departamento de Córdoba. Y a esa reunión asistieron todos los comandantes de autodefensas del país y los comandantes políticos. Y el propósito era definir la postura frente a las elecciones para el Congreso de la República que debía realizarse en marzo del año siguiente, marzo del 2002. En esa reunión se pretendía definir si iban a apoyar listas regionales o iban a tomar una sola lista nacional, que era la propuesta de uno de los bloques de autodefensas. Finalmente optaron por apoyar, por promover listas regionales. Y en el 2002 se dio una elección muy, muy grande. de muy numerosa de congresistas afines al paramilitarismo, patrocinados por el paramilitarismo o definitivamente vinculados con el paramilitarismo. Y eso empezó a investigarse a mediados del 2005, que es precisamente lo que constituye el tema de investigación de la Corte Suprema de Justicia y que en Colombia se conoce como la investigación de la parapolítica. Sí, en esas investigaciones que usted menciona, que es la investigación sobre el paralítico, yo diría el paramilitarismo y su relación con el Estado, más que con el gobierno, con las estructuras del Estado, salieron a descubierto a partir del 2006 que prácticamente y llevaron al procesamiento, en este momento hay 23 altos dirigentes condenados, 16 en juicio, 99 en investigación preliminar, 13 en etapa de investigación, mientras 3 han sido sueltos y 3 más han sido archivadas sus causas. Estas cifras en cualquier Estado de Derecho serían realmente, no digo escandalosas porque no es la palabra, sino significaría realmente que el Estado ha llegado a un grado de debilidad muy alta debido al avance de las organizaciones criminales entendidas en el sentido de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delicuencia Organizada o desde el punto de vista del derecho penal internacional con respecto a los crímenes contra la humanidad. ¿Cómo visualiza usted el tamaño de la investigación y la envergadura, la profundidad de estos datos, de estas cifras que surgen de las investigaciones que en gran parte ha sido usted el que las ha llevado adelante? Yo creo que estas investigaciones desafortunadamente y por muchas circunstancias que se presentaron en los años anteriores no han sido debidamente profundas como para pensar que puedan desbaratar las estructuras criminales que se organizaron en el país no sólo de parte de lo que significa la continuación de los de estos grupos armados ilegales que ahora bajo una nueva denominación sin embargo continúan con la misma operatividad y con las mismas relaciones con la misma ocupación inclusive del Estado conocidas ahora como BACRIN o bandas criminales pero que desde el tema que sería de competencia de la Corte es decir de los congresistas no ha sido tampoco lo suficientemente profunda porque principalmente se ha detenido la investigación en establecer los vínculos entre congresistas y estas organizaciones ilegales en lo que se denomina en la legislación colombiana concierto para delinquir con fines de promoción del paramilitarismo pero no ha profundizado en otro tipo de relaciones que en virtud de estos vínculos han tenido los sectores políticos y amplios sectores políticos en el país no ha penetrado por ejemplo la estructura económica en la que también tienen que ver congresistas y políticos e industriales y sectores mucho más amplios pero que en algunas circunstancias se ha empezado a evidenciar por ejemplo lo que significó la apropiación de los recursos de la salud especialmente en los departamentos del norte del país lo que significó la contratación de las obras públicas en la región del Casanare lo que implicó frente a comunidades indígenas en uno de los departamentos de la costa atlántica entonces para concretar en la pregunta aunque se ha profundizado en el establecimiento en la en la develación de las relaciones entre congresistas o la clase política en general con el paramilitarismo no se ha logrado penetrar para destruir las estructuras y en una de las partes una de las razones por las que esto no ha sido posible es porque esta tendría que ser una acción completa de las autoridades judiciales incluida la policía judicial en el país y eso desafortunadamente no ha sido posible en mucha parte porque la fiscalía general no ha tenido un compromiso decidido en afectar esas estructuras podríamos decir entonces que las estructuras criminales tal cual sea como sea la definición penal que se dé en Colombia si bien ha habido este avance en el procesamiento de un porcentaje alto incluso de diputados del Congreso siguen intactas y siguen por tanto controlando procesos económicos y políticos en el territorio colombiano más allá de la capacidad de investigación de la de la corte que se acota exclusivamente a los aforados digamos a los que tienen inmunidad parlamentaria si yo creo que que así es inclusive esta semana ayer tal vez hubo una reunión gubernamental y con autoridades judiciales también una reunión de alto nivel del gobierno previendo el tema las dificultades electorales porque en el mes de octubre de este año habrá otra vez elecciones territoriales es decir como decía de concejales alcaldes gobernadores y diputados y alguien presentaba el balance de la situación del país para afirmar que que hay grandes temores porque amplios sectores del país siguen controlados por estas organizaciones criminales y que tienen vocación de continuar también en los órganos de representación popular y en las alcaldías y gobernación sí evidentemente es un gran desafío para Colombia para pasar a otro tema usted ha sido perseguido esa sería la palabra por una organización de seguridad interna que se llama el DAS pero también ha tenido una serie de incidentes de intentos de denuncias falsas como el caso Tasmania el caso Job Ramón Ballesteros y el último que es el por el que yo me gustaría empezar porque es el último que ha surgido y realmente tiene unas connotaciones muy especiales por cómo se dio es el descubierto el 15 de febrero del 2011 en el caso de Diego Rivera que se llevó a cabo digamos el escenario fue la propia sala de audiencias me gustaría que usted nos explicara cómo ocurrió este último hecho y la importancia que tiene el que usted el que se haya podido desmantelar este intento de acusación falsa contra usted Diego Rivera o David Hernández es un antiguo miembro de autodefensas del bloque central Bolívar y después de la desmovilización del bloque continuó en algunas actividades con comandantes de ese bloque ya supuestamente desmovilizados y más adelante empezó a colaborar con la justicia señalando tanto en la Corte Suprema como en fiscalías temas de su conocimiento que interesaban a estas investigaciones paralelamente parece que venía colaborando con la Policía Nacional con la de Jino con antinarcóticos y luego fue llevado como testigo a Estados Unidos por la DEA la DEA asumió la protección de él pero ya había y vivía entonces en Estados Unidos pero ya había declarado en varias oportunidades en investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y en uno de los casos relacionado con unos congresistas del departamento de Santander ahora que se estaba que se está adelantando el juicio de esos congresistas fueron procesados y estamos precisamente ya en la audiencia de juzgamiento se solicitó ampliar el testimonio ya en la audiencia de David Hernández o Diego Rivera y por lo que yo he podido considerar desde el momento en que se solicita la ampliación de ese testimonio la escuchar a Diego Rivera en la audiencia pública desde ese momento ya la defensa tenía una definido un plan que fue el que precisamente quedó en evidencia el 15 de febrero Diego David Hernández fue contactado por el defensor de los procesados de uno de los procesados del ex senador Luis Alberto Gil Castillo fue contactado y le ofreció 100 mil dólares a cambio de que se retractara dijera que sus afirmaciones iniciales habían sido producto de presiones mías o de halagos y que me señalara directamente como el promotor de una actividad que ya en eso en esos señalamientos como lo decía usted no es el primero precisamente que se produce que entonces informara afirmara en la audiencia que yo había sido el promotor de su testimonio en contra del senador en la anterior oportunidad y eso mismo parece que estaba planeándolo respecto con el mismo testigo respecto de otros congresistas que están sometidos a juicio David Hernández siguió el juego del abogado le comunicó a la gente de la DEA que está a su cargo en Estados Unidos y la DEA con la Fiscalía colombiana iniciaron un trabajo de investigación de seguimiento de las actividades de este defensor en relación con ese testigo que logró esa actividad finalmente revelar completamente cómo fue el contacto entre ellos y a qué fue a lo que se comprometía el uno y el otro claramente con el propósito de afectarme de manera personal pero sobre todo de afectar la investigación no fue además por lo que aparece en las grabaciones que se hicieron de las conversaciones entre ellos parece ser que no fue solo ese el propósito sino que había algo de mayor envergadura una intención como nos han señalado algunos informes una pretensión de afectar definitivamente las investigaciones de estos vínculos criminales de congresistas con el paramilitarismo y de lograr finalmente algo que como lo señalaba usted desde la época de Tasmania han pretendido realizar sectores de los congresistas vinculados con estas organizaciones criminales pero también organizaciones gubernamentales como el DAS y también agentes del gobierno anterior como se ha afirmado del secretario jurídico de la presidencia de la república del secretario de prensa del asesor presidencial que fue del expresidente Uribe es decir una campaña mucho más de mayor que el lado que simplemente el señalamiento de una relación indebida con un testigo específico y así es no me cabe duda de que la finalidad es muchísimo más amplia lo que pasa es que la pregunta era obligada dado que la detención del abogado se llevó a cabo en la propia sala en un hecho poco común por decir así y que afortunadamente lo que precisamente decía usted de las de las consecuencias yo creo de la importancia que significa esta revelación pública de un proceder delictivo también de los niños que están ahora sometidos a juicio y una posibilidad de como de examinar un un campo mucho mayor es que precisamente en ese juicio en unos unas semanas antes otro testigo había hecho el señalamiento casi que en el mismo sentido que se había pretendido que lo hiciera David Hernández el día el 15 de febrero entonces eso va a permitir y yo creo que es también la importancia de haber sido ese acto realizado de la manera como se presentó es decir en la audiencia pública con el testimonio en vivo del testigo que se intentó sobornar al que se amenazó además con muerte de la familia esa manera pública como una reivindicación ahora la veo yo aunque eso fue digamos un desarrollo más o menos espontáneo de la actividad de acuerdo como se iba desenvolviendo el juicio pero que creo que esa presentación pública del hecho resulta finalmente como una demostración de que las actividades que la corte ha realizado y que particularmente yo que he sufrido tantas persecuciones y montajes de la naturaleza realmente hemos venido actuando con apego a la legalidad evidentemente esa es la conclusión que uno puede sacar lo que a mí me gustaría también tocar ya que hemos hablado empezado con el tema del abogado Ramón Ballesteros y el caso de David Hernández o Diego Rivera el otro gran problema que ha habido en Colombia y que también lo ha afectado a usted que es los montajes como diríamos desde el sector del gobierno pero específicamente la interceptación de comunicaciones yo diría las operaciones de contrainteligencia que es una cosa bastante más compleja desde el punto de vista de la persecución que se llevó a cabo contra los magistrados de la sala penal contra el entonces presidente César Julio Valencia Copete y en especial contra usted estas investigaciones desde nuestro punto de vista y no le voy a pedir una opinión sobre eso sino es un poco lo que nosotros vemos que hemos como usted sabe he hecho un seguimiento desde el principio de toda esta historia en el caso que lo afecta a usted pues hay cuatro personas que estaban teóricamente iban a estar imputadas que se han dejado vencer los plazos y como dicen ustedes vencimiento de términos y han quedado en libertad o sea no se concretó la investigación el tema del acoso a la corte suprema a la sala penal en concreto esta es una gran importancia desde el punto de vista de la lucha contra el crimen organizado de la lucha contra el paramilitarismo y también de la sanidad o del estado de salud de un estado de derecho me gustaría que usted nos diera una opinión o nos explicara un poco cómo han vivido eso y hasta dónde esto puede tener un resultado positivo yo creo que habría que empezar por señalar que todo lo que desarrolló el DAS y no sólo el DAS contra la corte suprema tiene una relación muy directa precisamente con estas investigaciones de los vínculos de la de la política con el paramilitarismo porque fue precisamente desde el año 2007 cuando aunque las la investigación de la parapolítica se inició a mediados del 2005 a mediados del 2006 ya empieza a concretarse y por una región específica del país en el departamento de Sucre de manera que hacia el mes de noviembre del 2006 se toman las primeras decisiones de privación de libertad de unos congresistas y en el 2007 se amplía se viene investigando el pacto de realito que mencioné y una forma muy particular de distribuir electoralmente un territorio para lograr que con toda certeza con absoluta seguridad parejas de congresistas aspirantes al Senado y a la Cámara por parejas tuvieran resultaran elegidos de manera que se divide un departamento el del Magdalena en tres distritos electorales seis congresistas y efectivamente esos seis congresistas son elegidos cada uno en la zona que el paramilitarismo comandado en ese caso por Jorge 40 determinó elegidos por casi el 95 o 97 por ciento de los votos de la región para ese momento de esa investigación última que menciono ya había una mayor preocupación de por decirlo de esta manera de la coalición de gobierno porque casi todos los congresistas que se venían investigando pertenecían precisamente a esa coalición de gobierno y había particularmente un congresista afectado que era el hermano de la ministra de relaciones exteriores del gobierno de Uribe entonces además con una clarísima posibilidad presidencial y con una aspiración que él y en la región de él se tenía y que además después pudimos constatar en el que se conoció como el computador de Jorge 40 que fue un computador que se le decomisó a un lugarteniente de Jorge 40 que era también un posible candidato del paramilitarismo a la presidencia de la república cuando esas investigaciones que corresponden como a febrero marzo abril del 2007 se empezaron a consolidar yo creo que también surgió la idea del otro lado sintiéndose afectada la coalición que menciono de reaccionar en contra de la investigación y en contra de la corte suprema empezó entonces una actividad de seguimientos ahora he conocido que a mediados de ese año ya gente del DAS me había seguido en una investigación que estaba realizando en algún departamento pero adicionalmente hacia el mes de julio del 2007 se produce una decisión de la corte suprema de la sala penal que le quita que no permitió que a los paramilitares se les reconociera como delincuentes políticos había un propósito que el paramilitarismo fuera tratado como sedición porque según lo que afirman comandantes paramilitares dentro de los acuerdos que tenían ellos con el gobierno era que sería una negociación de paz semejante a la que en el pasado hubo con organizaciones guerrilleras de manera que ellos pudieran acceder al Congreso de la República y para poder acceder al Congreso no podrían ser condenados por un delito común como el concierto para delinquir pero sí por el de sedición que era entonces el propósito que tenían inclusive fue incluido en la ley 975 esta esta consagración del concierto como un delito político entonces la Corte Suprema en el mes de julio la sala penal con ponencia del magistrado Yacir Ramírez y lo menciono expresamente por otra circunstancia que ya se había presentado el año anterior cuando este doctor Ramírez fue presidente de la Corte Suprema de Justicia componencia del doctor Yacir Ramírez la sala penal resolvió que en ningún caso ni siquiera por favorabilidad si se entendiera que esa norma rigió un minuto era admisible que a los paramilitares se les reconociera la calidad de sediciosos y eso generó una muy violenta reacción del entonces presidente Uribe que a través de los medios de comunicación se pronunció contra la Corte Suprema para esa época porque como son relaciones que se van produciendo por en un dinamismo naturalmente de toda la vida judicial y la vida política del país paralelamente se venía adelantando en razón de las investigaciones surgió la iniciación de investigación contra el entonces senador Mario Uribe Escobar primo de Álvaro Uribe y esta decisión que fue también por esa época del mes de julio considero que decidió a quienes todavía no se hubieran definido muy bien por realizar una actividad en contra de la Corte y de esta investigación decidió involucró a otros fue lo que llevó para el momento del mes de septiembre a lo que se conoció como el caso Tasmania al que también hizo usted ahora referencia porque en el 26 de septiembre del 2007 la Corte Suprema ya cita indagatoria al entonces senador Mario Uribe y a los pocos días se produjo este montaje de Tasmania entonces lo que digo es que hay una clara relación de las investigaciones que se venían adelantando con la actividad que después se desarrolló desde el gobierno y desde el DAS contra la Corte se produjo para ese tiempo de afirmaciones que venía haciendo expresamente el presidente Uribe Vélez contra el magistrado Yacid Ramírez por una discusión que se había planteado antes en razón de un problema legislativo en el que había una contradicción entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional y el gobierno tomó partido y eso afectó unas relaciones que no es del caso en este momento mencionar pero sí para indicar que fue el origen de una contradicción particular con el magistrado Yacid Ramírez que tuvo el entonces presidente Uribe Vélez pero cuando se tomó esta decisión de Mario Uribe entonces organizaron el montaje de Tasmania y el presidente de la república asumió públicamente el 8 de octubre del año 2007 asumió públicamente una confrontación conmigo acusándome de haber realizado actos en su contra o de estar ofreciendo beneficios a ese paramilitar José Orlando Moncada Zapata alias Tasmania para que yo lograra que Tasmania declarara que el presidente de la república le había suministrado armas para atacar a otro paramilitar del bloque al que pertenecía Tasmania esa reacción tan violenta del presidente de la república recibió una respuesta de parte de César Julio Valencia que fue lo que originó para él también digamos que un drama personal y una situación de confrontación porque el doctor Serrazulio Valencia que entonces era presidente de la corte suprema de justicia salió públicamente en mi defensa en defensa de la actuación que se venía adelantando la investigación y en defensa naturalmente de la corte suprema de justicia y eso sirvió fue para que exacerbara más los ánimos de Álvaro Uribe en contra de la corte y en mi contra por esa razón cuando a principios de enero del 2008 César Julio Valencia ya abandonando la presidencia de la corte suprema dio una entrevista a una periodista de prensa escrita y afirmó que él había recibido una llamada del presidente Uribe el 26 de septiembre es decir justamente el día que se tomó la decisión contra Mario Uribe y que en esa llamada le preguntó por él por el Álvaro Uribe le preguntó por Mario Uribe la reacción muy inmediata de Álvaro Uribe fue formular una denuncia penal contra el doctor César Julio Valencia porque se sintió injuriado el presidente de la república y ahí se derivaron unas acciones contra el doctor César Julio Valencia y su defensor el abogado Ramiro Bejarano porque el DAS entonces empezó a hacer verificaciones acerca de ellos es decir se convirtieron en razón de esa defensa que el doctor Valencia asumió de la actividad investigativa y de mi honorabilidad directamente empezaron a sufrir ellos las acciones directas del DAS se produjo en ese mismo momento porque el presidente de la sala penal que era entonces Sigifredo Espinosa Pérez igualmente asumió la defensa de mi honorabilidad se ganó y fue también como el doctor Valencia Copete una reacción desproporcionada del doctor Uribe Vélez señalándolo ridiculizándolo afectándolo públicamente y desde desde entonces desde esos mediados del año 2007 eran muy frecuentes las expresiones del presidente contra la corte suprema porque respaldaba el terrorismo agónico porque era huérfano del poder porque estaba era un palo en la atravesaba palos a las ruedas de la paz es decir llegó a situaciones de tanta gravedad que en una oportunidad que la corte afirmó que a los desmovilizados no se les podía simplemente dejar impunes sus actos bajo una previsión de la ley 975 sino que ellos por haber cometido el delito de concierto para delinquir agravado tenían que estar sometidos a procesos no se les podía amnistiar o indultar el presidente también en una declaración él era muy dado y es a expresarse públicamente a través de todos los medios de comunicación pero casi que de manera diaria lo hacía durante su gobierno y estuvo a partir de ese pronunciamiento de la corte suprema sobre los desmovilizados con una afirmación que era además de mucha gravedad dada la situación que se planteaba porque decía el presidente Uribe a través de los medios de comunicación que la corte había ordenado que los 19.000 desmovilizados que estaban en esa situación fueran a parar a la cárcel y se dirigía directamente a ellos diciendo no es por voluntad mía sino porque la corte suprema no permite la paz con ustedes que voy a tener que devolverlos a la cárcel situaciones de esa naturaleza que se presentaron muy repetidamente sucedía por ese tiempo también y todo esto es lo que siempre habrá tener que será necesario tener como contexto para valorar el problema grave de la independencia judicial en Colombia y el problema grave de los delitos cometidos desde el gobierno se presentaba por aquel tiempo lo que se conoció como la judispolítica ya estábamos en el año 2008 y se investigó en virtud de lo que una congresista llamada Yidis Medina de ahí el nombre este del mote de la Yidis política para esa investigación se conoció por Yidis Medina que para reformar la constitución y permitir la reelección del presidente Uribe en el año 2006 se concedieron prebendas regalos de notarías en la contratación etcétera a los congresistas a varios congresistas entre ellos a esta señora Yidis Medina lo que hacía que la reforma constitucional hubiera tenido un vicio en su expedición porque precisamente la votación no fue producto de la deliberación sana del congreso sino del soborno que se había promovido desde el gobierno según lo que se definió en esa investigación y por lo que actualmente son procesados desde entonces y sin resultado a la vista por la Fiscalía General de la Nación ministros de ese momento político nacional entonces todas esas situaciones que se venían presentando el tema con los desmovilizados la posición frente a la sedición el tema de las investigaciones lo que ya surgía del cuestionamiento muy amplio y profundo a la reelección a la manera como se realizó la reelección yo creo que agudizó la reacción de sectores del gobierno contra la Corte Suprema y contra unos magistrados muy definidos muy focalizada la acción contra ellos y contra mí igualmente lo que se viene conociendo ahora de las actividades del DAS que es muy poco lo que lo que realmente se ha venido avanzando en ello porque se ha perdido como una perspectiva de conjunto dado todas las investigaciones aisladas que se realizan o tantos principios de oportunidad o preacuerdos que se vienen celebrando por parte de la fiscalía pero digo las pocas cosas que se vienen conociendo muestran que durante ese gobierno el DAS fue efectivamente un instrumento criminal en manos de este gobierno para afectar no solo lo que significó la independencia judicial tan duramente combatida sino también a los políticos de oposición y a los periodistas críticos que todavía quedan en el país el enfoque que usted ha hecho con respecto a la corte es un poco la continuación de los conflictos que ha habido en determinadas zonas del país con lo que podríamos llamar las personas o los fiscales o los operadores judiciales que han tratado de investigar temas en concreto y que en muchos casos han tenido graves problemas a mí me gustaría cerrar un poco toda esta larga entrevista que nos explicara un poco cómo fue una operación donde usted era en aquel entonces estaba en Antioquía y usted sufrió la pérdida de prácticamente diez de sus investigadores del cuerpo técnico de la fiscalía en el caso que yo lo denominaría el caso FUN PASCOR que era una ONG de las autodefensas esto es un poco cerrar lo que ocurrió en aquella época en 1998 1999 y en el que usted tuvo un papel también importante en la investigación sí yo estuve en la dirección regional de fiscalías de Medellín en Antioquia desde el último trimestre del año 97 y en el había una una situación particular conocida por la dirección de la de la fiscalía la dirección nacional de la fiscalía es decir por el entonces fiscal Dómez Méndez y la cúpula de la entidad acerca de la inactividad o la complacencia o la complicidad que existía en la fiscalía regional de Medellín que era la encargada precisamente de investigar temas de paramilitarismo como también de narcotráfico y de guerrilla pero en este tema del paramilitarismo había una impunidad muy muy grande había un propósito que entonces la fiscalía regional enfrentara el paramilitarismo y en una región porque habría que afirmar lo que el paramilitarismo se consolidó y se extendió a partir de Antioquia y precisamente en esos años de 1995 96 97 y de allí salieron grupos para conformar otras organizaciones por ejemplo en el norte del país y había una impunidad muy acentuada en esa materia en Antioquia nos dijeron los directivos de la fiscalía que debíamos que la función principal era enfrentar precisamente ese fenómeno criminal y a la par que me designaron a mi director regional de fiscalías nombraron a otra persona Gregorio Oviedo director de investigaciones de la policía judicial cuerpo técnico de investigaciones el CTI de la fiscalía y empezamos a desarrollar una actividad que fue muy fructífera en contra de estos grupos criminales en el 30 de abril del 98 fructificó yo creo lo que hubiera podido ser la más grande investigación que hubiera tenido el país y que hubiera evitado además muchos hechos gravísimos que se produjeron en los años sucesivos que fue el hallazgo en el parqueadero Padilla que así era como se llamaba en el centro de Medellín de una de la oficina de finanzas de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá tenían una centralizada toda la información no sólo en cuanto a los componentes de los frentes y bloques es decir no sólo en cuanto a la parte militar de la organización todas las estructuras sino también en cuanto a las finanzas de la organización los libros de contabilidad de muchos registros contables sino además en cuanto a quienes financiaban esa organización iniciamos esa esa investigación relacionada con las finanzas del paramilitarismo estaba en curso la investigación cuando el líder digamoslo así de los investigadores el jefe del grupo del CTI que había encontrado esto en el parqueadero Padilla fue asesinado en Medellín y fueron matando también otros investigadores pero estábamos en ese desarrollo de la investigación cuando por disposición del fiscal Gómez Méndez la investigación fue sustraída de Antioquia y trasladada a Bogotá para que en el nivel central de la fiscalía se adelantara pasaron meses y meses y en el año 2001 fue allanada Funpascor y por ahí por esas razones que usted y muchas otras personas han conocido la investigación como la de Funpascor que es realmente la del parqueadero Padilla en el año 2001 precisamente por el mismo tiempo unas semanas antes de esa reunión que mencioné hace rato de la refundación de la patria el pacto de Ralito fue allanada Funpascor pero pasaron pasó el año 98 hacia el mes de agosto fue que el fiscal general resolvió trasladar la investigación a Bogotá el año 99 el año 2000 el fiscal general entregaba finalizando julio del 2001 y la investigación quedó prácticamente prácticamente muerta es decir hubiera podido por toda la información que se tenía ser muy provechosa pero yo creo que finalmente lo único que produjo fue muertos de parte de la investigadores del CTI fiscales exiliados el fiscal que estuvo a cargo de esa investigación tuvo que asilarse en Canadá no produjo sino dificultades para los servidores de la justicia en Antioquia pero ningún resultado finalmente frente a lo que hubiera podido ser la desvertebración real del paramilitarismo en aquel tiempo no solo pero no nos quedamos solo con eso porque estábamos en otros frentes investigativos respecto del paramilitarismo por ejemplo relaciones que se habían establecido de paramilitares en el oriente de Antioquia muy cercano a 40 minutos de la capital que es Medellín relaciones de los paramilitares de esa zona del oriente de Antioquia con el batallón del ejército con las fuerzas militares y se estaba adelantando esa investigación que a principios del año 99 igualmente fue trasladada de Medellín a Bogotá sin sin mucho resultado posterior aunque cuando tuvimos la investigación en Antioquia el comandante militar de ese bloque no recuerdo en este momento su nombre el comandante militar fue apresado y se acogió a sentencia anticipada hubo varias capturas de los paramilitares de esa región como también se hizo por el suroeste es decir se hizo un trabajo más o menos en la medida de las posibilidades que teníamos nosotros en Antioquia pero como lo recuerda usted finalmente fueron asesinados cerca de 8 de 10 investigadores que trabajaban muy directamente conmigo en estas investigaciones contra los paramilitares bien doctor Iván Velázquez creo que llegamos un poco al final de esta entrevista lo que me gustaría es que usted cierre con el tema o las cuestiones que crea que no se han tocado o simplemente cerrando la entrevista no pues le quedarían muchísimos puntos por tratar ahí es una situación muy compleja de muchos años de muchas relaciones entrecruzadas de un contexto que por las particularidades muchas veces se pierde pero que es necesario reconstruir que que hay otros elementos que que sería muy conveniente en el examen de la realidad colombiana que se de los que se pueda hablar y compartir y discutir en otros espacios y y también a través de de medios como Radio Niscor porque la situación por ejemplo que se ha planteado respecto de las investigaciones que se adelantan por actividades ilegales del DAS o los montajes que se han hecho no sólo en mi contra sino en contra de las investigaciones que adelanta la corte son temas que merecerían como un examen de mucho detalle porque tal vez tal vez con la revisión cuidadosa de esos de esos temas podríamos buscar una salida final a esta situación en la que nos encontramos porque hay naturalmente que un aire muy diferente al que se presentó al que se vivió en el tiempo del gobierno de Álvaro Uribe particularmente por su actitud siempre beligerante grosera de enfrentamiento de desconocimiento de afectación de la rama judicial pero todavía en el momento de hoy quien fue su último director del DAS es director en el gobierno de Juan Manuel Santos sigue siendo director del DAS ya lleva desde agosto que fue ratificado el subdirector del DAS Jaime Polanco se le ha señalado como una de las personas que trabajando con la anterior directora María del Pilar Hurtado tuvo que ver con la actividad ilícita que realizó el DAS contra periodistas políticos de oposición miembros de la rama judicial la Corte Suprema de Justicia la destrucción de documentos de las pruebas que podían permitir conocer qué fue lo que en realidad ocurrió y poder determinar si efectivamente sigue ocurriendo o ese fenómeno concluyó esas actividades delictivas concluyeron esa actividad de destrucción de documentos que también la que también se ha señalado al señor Felipe Muñoz como artífice de esa actividad entonces digo que para cerrar esta entrevista es la afirmación de que si no hay un propósito real de verdad y yo creo que la permanencia de personas como estas muestran que no se quiere la verdad si no hay un propósito real de verdad no puede haber una reconstrucción del país no puede haber una lucha real contra las estructuras criminales que desde el paramilitarismo en sus alianzas con los sectores de la administración pública con los sectores del estado porque aquí también hay un capítulo que no se ha desarrollado debidamente y es cuál fue el papel de la rama judicial en ese en esa expansión del fenómeno paramilitar en el país si no estamos ahora por la verdad y no lo echamos definitivamente por la verdad simplemente va a haber una reproducción de todo lo que ya hemos vivido bajo denominaciones distintas y como se ha insistido tanto por algunos sectores del país no volveremos a hablar del paramilitarismo que es un fenómeno superado según ellos sino que vamos a hablar de las BACRIM y después inventaremos cualquier otro nombre para ocultar las realidades y permitir que continúen subsistiendo esas relaciones criminales entre la institucionalidad y los grupos armados ilegales y le agradezco mucho su entrevista yo le agradezco a usted que haya aceptado tenerla y desde ya que quedamos a disposición para volver a hacer otra si es necesario y tocar todos los aspectos que usted crea que en esta no se han puntualizado o analizado lo suficiente desde ya muchas gracias por su trabajo además y espero sinceramente que su deseo de obtener la verdad por la vía de la justicia se pueda llevar a cabo un interés Gracias.